¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos. Bien, en esta ocasión tenemos un video diferente. En esta ocasión no tenemos un video de unboxing. Este ahora lo que nos pidieron es establecer las reglas del juego de Bakugan Battle Planet. En esta ocasión vamos a especificar las reglas del formato tradicional o del combate simple. Primero, ¿qué se necesita para un combate a Bakugan en modo simple o tradicional? Cada equipo, cada jugador necesita tres Bakugans con sus respectivas tarjetas y sus seis Bacunucleos o Baku Kors. Primeramente vamos a explicar cómo funcionan las tarjetas. Bien, primeramente como podemos observar está el nombre de la carta, los Bacunucleos con los que están asociados y el poder B. El poder B en el combate simple lo es todo y es con lo que vas a ganar tu primera partida Bakugan. Bien, ¿qué es lo primero que se necesita? Lo primero que necesitas es formar tu Matrix de Bakugan Nucleos. ¿Esto qué significa? Que vas a poner, ya sea por el dominio de una moneda, el que gane va a poner primero un Bakugan Core en el centro del estadio. Pongamos un ejemplo, voy a poner primero este y mi oponente tiene que poner el suyo después del mío. Y hasta que queden 12 Bakugan Cores. Aquí la única regla presente es que necesitas, que todos los Bakugan Cores tienen que estar tocando como estos dos. Porque si no es más difícil que los Bakugans puedan abrirse y demás. Así que vamos a ir formando la Matrix y nos vemos en un segundo. Y listo, aquí ya tienes tu Bakunucleo, que son los seis Bakugan Cores del adversario y los seis Bakugan Cores de parte tuya. Tu Bakunucleo, perdón, tu Matrix. Ahora lo que pasa es que cada adversario va a escoger un Bakugan con el que va a lanzar y van a lanzar al mismo tiempo. Pongamos un ejemplo que por este lado vamos a lanzar a Kellion y por este lado vamos a lanzar a Hydanoid. Aquí lo que pasa es que cuando los dos lanzan pueden pasar tres cosas. Uno cae y abre y supongamos que este simplemente se va y jamás abrió. Aquí lo que pasa es que tú acabas de ganar la partida. Tú abres el Bakugan con el Bakukor y te lo quedas abierto y lo pones en tu tarjeta. Y tú ya vas a dar una victoria. El ganador de esta partida es el que abra primero sus tres Bakugans. O sea que tengas una victoria con cada uno de ellos. El segundo caso, si los dos lanzan y ningún Bakugan se abre, entonces es un empate. Y tienes que volver a lanzar para que vuelvan a abrir los Bakugans. Ahora vayamos con otro combate. Vamos a escoger estos dos. Pongamos que los lanzamos. Vayan a hacer el primero uno. ¿Ok? Y este. ¿Y aquí qué pasa? Nilius, que como podemos ver, aquí cuenta con 200 puntos. 200 puntos B. Más 500 puntos B de mi Bakugor. Da un total de 700 puntos. Y nuestro Gorila tiene 300 puntos B. Más 650. Esto da un total de 950. Entonces, en esta batalla, este tiene más puntos que Nilius recargado con su Bakugor. Entonces, este va a perder. Y este, como lo repetí, lo dejamos aquí. Abierto. Y este simplemente, volvemos a poner el Bakugor en la Matrix. En algún lugar. Y simplemente este lo cerramos. Y vuelve a su lugar de origen, que es acá. Y el jugador puede volver a lanzarlo. Porque todavía no ha ganado. Entonces, tiene la oportunidad de seguir lanzando. Ya que está perdiendo las batallas. Y ya solo nos quedaría el Dragonoid. Igual. Pongamos otro ejemplo. Vamos a lanzar este. Ok. Nuestro Pegatrix. Y nuestro Dragonoid. Bueno, vamos a poner que fue aquí. Nuestro Dragonoid cuenta con 500 puntos B. Y cayó en un puño de 250. Esto nos da un total de 750 puntos B. Y nuestro Pegatrix tiene un total de 300. Más 500. Eso nos da un total de 800. En esta ocasión, el Pegatrix sería el ganador de la batalla. Y quedaría abierto. Y el Dragonoid tendríamos que cerrarlo y volver a tirar. El combate simple nada más se basa en eso. Tienes que ganar tres ocasiones. Para que tus Bakugans queden abiertos. Y es lo más sencillo del mundo. Les vuelvo a explicar. Para las tarjetas. Para nuestras tarjetas. Tenemos aquí los Bakugors. Que normalmente te vienen con tu personaje. Son los que tú puedes enlazar. Por ejemplo, este que aquí lo tenemos. Es uno con el que se juega Dragonoid Ultra. Si vemos el reverso. Te aumenta 650 puntos B. Es de los más fuertes. Más 500 que tiene Dragonoid. Daría un total de 1150. Tú no puedes jugar a esta carta. Si no tienes estos Bakugors. Pongamos un ejemplo. Que solo tenemos escudos. Como lo son estos. Entonces tú no podrás abrir el Bakugan. Y bueno. Eso sería todo. Es una breve explicación. Pero es para que entiendan cómo es el formato simple. El que se da en las caricaturas o en el anime. Y pues es bastante sencillo. Bastante padre. Y espero les esté gustando. Y se suscriban al canal. Y lo compartan. Y recuerden. Cuando llegamos a 50 likes. Va a haber un sorteo especial. Para alguno de ustedes. El que sea el afortunado. Y nos vemos. Y muchas gracias. Un ejemplo de cómo es una batalla Bakugan. Con nuestros respectivos equipos. 3 contra 3. Y vamos a ir empezando. Voy a escoger yo primero. Mi Bakugan. Y de la misma distancia vamos a lanzar. Si quieres que sea en contra esquina. En esquina. Y 1, 2, 3. Bueno. Aquí es el primer ejemplo. Que ninguno abre. Entonces podemos volver a tirar. Y igual. 1, 2, 3. Y ahí está. Perfecto. Ahora se abren estos dos. A ver. El mío tiene 300. Más 650. Este también es de 650. Este cuenta con 500 puntos. Más. Más 650. Entonces el ganador de esta batalla es Hydro Aenoid. Lo que va a pasar. Es que este pasa. Aquí. Y pues el mío como perdí. Regreso el Bakugan a algún lugar. Y bueno. Ahora es la segunda ronda. Y volvemos a tirar. 1, 2, 3. Perfecto. Veamos. Miquelion tiene 300 puntos. Más. 500 puntos B. Eso me da un total de 800. Y tu Pegatrix. Tiene 300. Más 650. 950. Una vez más. Volvió a ganar este. Entonces lo dejamos aquí abierto. Y el mío por desgracia. Tenemos que cerrarlo. Y otra vez el Bakugor. Lo podemos. Lo dejamos. En otra parte de la Matrix. Para que siga funcionando. 1, 2, 3. Y se abrió el D. Entonces. El mío se quedó cerrado una vez más. Así que no importan los puntos G que tenga o no. Mira. Hasta abrió dos veces. Paquete doble. Así que queda aquí. Y como podrán ver. Pues ya se abrieron sus tres Bakugans. Y indiscutiblemente. Pues este lado es el ganador. Y yo quedé sin ninguna victoria. Y bueno. Pues este es el ejemplo de cómo se juega. Así que espero les guste. Y cuídense mucho.